Infinitos consejos Pero de acuerdo con las posiciones planetarias en este día tendrás grandes sorpresas agradables y sobre todo lapsos de tiempo en los que puedes disfrutar mucho del tiempo que pasas al lado de las personas que amas. Pues se dará la oportunidad para ello, incluso con personas que no conocías a fondo. Géminis durante este día se presentarán algunos inconvenientes que pueden resultar ser pruebas para ti, parte de tu desarrollo personal. Te han preocupado las situaciones familiares que tienes y es momento de organizar una plática conjunta con las personas que puedan apoyarte. Por lo cual es importante que amplíes tu visión. Cáncer Recibirás una invitación en el tema de lo laboral que puede ser favorable pero tienes que saber si es positivo para ti o no del todo participar. Cuando te sientas del todo seguro, entonces toma la mejor decisión. Existe una persona muy importante cerca de ti, solo tienes que ser más selectivo y no confiar en todos los que te rodea. Leo, esta semana será propicia para compartir con los demás, pero no solo cuestiones materiales sino las experiencias que has vivido para que sean útiles y beneficien a las personas que se encuentran a tu alrededor. Es conveniente que manifiestes tus puntos de vista aunque creas que no son del todo aceptables. Virgo, esta semana podrás sentir una gran tensión nerviosa debido a la oposición que existe entre tu regente y Prutón, lo cual te lleva a manejar con cierto nerviosismo tu forma de comunicarte con los demás. Busca tener más precisión al momento de dar indicaciones o dirigirte a las personas que dependen de ti. Libra debido a las actuales circunstancias planetarias. Hoy es recomendable analizar si lo que se ha venido haciendo hace algunos días es conveniente para lo que quieres para ti misma en un futuro a corto plazo. O si te has dejado llevar por la emoción del momento en la que ha predominado la fantasía y promesas inciertas. Scorpio, mantente alerta pues podrías dejar escapar alguna buena oportunidad si andas muy distraído. Recuerda tener más confianza en ti mismo para que puedas hablar con claridad dirigiéndote hacia tus intereses personales. Día bastante bueno para la comunicación y el deseo de pertenecer a un grupo o conjunto de personas. Sagitario, es importante que revises tu estado de salud, pues los últimos días puedes haber llevado una serie de excesos que te mantienen algo alterado físicamente. Es momento de que busques soluciones alternativas y no busques las mismas acciones de siempre. Además considera que parte de esto también es a nivel emocional. Capricornio, tu regente se encuentra opuesto a la luna. Esto te da pauta para analizar las acciones que has hecho anteriormente. Puedes incluso sentir que es momento de hacer un autoanálisis para saber qué tan correctamente has usado las oportunidades que se te han presentado. Día para rectificar también tus hábitos y costumbres. Acuario, toma tus ideales como base para que puedas tomar las siguientes decisiones en tu camino. No te distraigas si de repente sientes que las cosas no han salido como tú quisieras, pues todo es parte del plan. Solo toma en cuenta las diferentes posibilidades que tienes para que puedas hacer sin generarte a ti mismo ningún resentimiento seas hacer. El día más favorable para ti será el miércoles, día en el que es conveniente realizar alguna actividad recreativa. Pisces, lo más recomendable para esta semana es que refuerces tus planes con acciones bien realizadas. Tu ánimo deberá ser más fuerte que nunca pues puedes recibir alguna crítica o comentario que no sea de tu agrado, por lo que podrías dudar por un momento de lo que estás haciendo. Solo recuerda cuál fue el inicio que te llevó todo esto. 20 de junio del 2017 con información de starmedia.com Por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.